Buenas tardes a uno de ustedes. Yo sé que tal vez la inclusión digital es un tema que a veces suena aburrido, pero créanme que no suena aburrido cuando están del otro lado de la exclusión digital, donde estás tú y ves que hay muchas cosas bonitas, pero que tal vez no sea posible que lleguen a tu comunidad, que lleguen al lugar donde vives. Yo pertenezco a una asociación llamada Enlace Quiché. Somos de Guatemala y trabajamos en el área de los idiomas mayas y la cultura, tratando de usar la tecnología para poder rescatar esos valores que pueden estarse perdiendo, para poder dar acceso a la educación, acceso al conocimiento, algo que es muy importante. Y voy a tratar de hablar rápido porque solo tengo 10 minutos y voy con esto. La asociación se llama Asociación ACVATS Enlace Quiché. Mi nombre es Jesús Lainez y trabajo como coordinador del programa de tejedores digitales. Nosotros en Enlace Quiché trabajamos básicamente para resolver los problemas o la problemática que ya todos conocemos. Por ejemplo, la brecha digital, el uso de las TICs, el uso justo, la democratización y la inclusión digital y todos esos temas que son comunes. No voy a tocar los temas porque ya son conocidos. Lo que yo voy a tratar un poco es la realidad que algunos de nuestros países viven. Como por ejemplo, nosotros en Guatemala sufrimos una exclusión inconsciente. Mi abuelita decía que el que no sabe es como el que no ve. Cuando uno no sabe que está siendo excluido de muchas cosas, uno automáticamente se siente bien. Si ustedes van a una comunidad y van a ver a la comunidad, la comunidad es feliz en la pobreza que tiene. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen los ojos tapados y no están acá. Yo les apuesto que si muchos jóvenes de los que viven en mi comunidad o en mi pueblo estuvieran aquí viendo lo que se hace con software libre, viendo lo que se hace con robótica, viendo lo que se hace con el internet, ellos estuvieran con un espíritu diferente. Ellos se quitarían esa venda y se darían cuenta que están siendo excluidos y automáticamente aprenderían una carrera para poder alcanzar a los que van adelante. Y yo creo que eso es lo más bonito de este campus. Es lo más bonito que me emociona y me motiva. Aunque por una parte me pone triste, le decía a alguien, porque yo quisiera que más gente de donde yo vengo estuviera aquí también. Entonces, el problema de la exclusión es porque la gente no se da cuenta que está siendo excluida. Ahora, el problema para poder conocer la tecnología es de que a veces la tecnología está escrita en un lenguaje que nosotros no conocemos. Todos los que estamos aquí, la mayoría somos informáticos. La mayoría conocemos lo que es la tecnología. La mayoría manejamos, aunque sea el inglés técnico, aunque sea solo entendido, medio leído. Pero en donde nosotros trabajamos, hay gente que incluso no entiende ni el idioma español. Y la mayoría de aplicaciones, la mayoría de cuestiones que podemos traer hacia Latinoamérica y hacia Guatemala, viene a lo más cercano hacia nosotros, a español. Entonces, tenemos ciertas barreras y ciertos problemas. Uno de los países más afectados en esta exclusión, podemos decir que es Guatemala, por la característica que Guatemala tiene. Guatemala es un país multilingüe, multicultural, multietnico. Tiene 25 idiomas mayas oficiales. Ahora pensemos, quienes localizaron una distribución para España, por ejemplo, tuvieron que lidiar con ponerlo en español por ponerlo en catalán y ponerlo en otro idioma. Pero nosotros tenemos que luchar con 25 idiomas. Es una lucha que a nosotros nos estimula, porque nosotros decimos, bueno, tenemos que agarrar experiencias de quien lo hizo con dos idiomas y tenemos que ponerle más energía e inyectarle energía para que pueda llegar a 25. Entonces, nuestro reto es, como asociación, poder producir material interactivo, material educativo, material que despierte a la gente, pero en su propio idioma. Porque si yo voy a hablarle a alguien con otro idioma que no es el de él, tiene dos grados de dificultad. El grado de dificultad de entender lo que está aprendiendo y el segundo grado de dificultad de tratar de descifrar el lenguaje con el que se le está hablando. Entonces, nosotros sabemos y creemos ciegamente de que un idioma, hablarle a la persona en el idioma que esa persona nació, que esa persona sabe desde cuna, es lo más adecuado, lo más correcto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la pobreza. Vamos a ser sinceros. Guatemala, si bien tiene dinero, porque tiene dinero dentro de gráficas estadísticas, la riqueza está centralizada en algunos sectores, en algunas áreas. Yo vengo de lugares donde el Internet todavía se vende por 128 kilobytes por segundo. Y que medio, ¿qué les diré? Media hora más adelante de camino no existe la posibilidad de conectarse. Yo vivo en una ciudad donde se vende hasta un megabyte de ancho de banda, pero mi casa, por estar un poco a la orilla, no tiene cobertura. Y tengo tres años estando diciéndole a los señores de telefonía, pongan mi Internet, pongan mi Internet. Es que no tiene cobertura. Esa es la respuesta. Entonces, sí, definitivamente está cubriendo solo algunos sectores. Hay muchos sectores en donde yo vivo, de donde yo vengo, que carecen de esa conexión, que carecen de ese acceso. Y por la pobreza, como no representan un ingreso para una empresa, la empresa no invierte en ello. Pero nosotros sí creemos y vamos a invertir, aunque sea con nuestro propio esfuerzo y nuestro propio dinero. Enlace Kiche ha apoyado un poco al acceso a la tecnología. Y nosotros hemos puesto 12 centros de tecnología en escuelas normales, escuelas que forman a maestros. Y les hemos enseñado a usar la computadora como una herramienta para que ellos sean independientes en la creación de su material educativo. Para que ellos puedan crear sus materiales interactivos, haciendo presentaciones, haciendo animaciones. Nosotros le enseñamos a los maestros a que si ellos bien tienen que esperar material del Ministerio de Educación, ellos también pueden ser autosostenibles en algún momento. Ellos también pueden generar aplicaciones. De hecho, a los maestros también se les obliga a recuperar historia perdida. Nosotros estamos conscientes y estamos también seguros de que es mucho más difícil desaparecer el Internet que desaparecer un pop book. Por ejemplo, los libros sagrados mayas fueron quemados y se extinguieron, pero el Internet no lo pueden quemar. El Internet no lo pueden parar. Y si nosotros le enseñamos a las culturas a meter su información a la web, van a persistir, van a estar ahí. Van a existir en un servidor, en dos servidores, en tres servidores, y eso nos va a garantizar que el conocimiento ancestral puede recuperarse y puede preservarse. Yo soy fanático de la tecnología, pero sé que algunas respuestas no se van a encontrar en tecnología, sino se van a encontrar en el conocimiento ancestral. Entonces, yo creo que son dos cosas que pueden empalmar muy bien. La tecnología y el conocimiento ancestral. Y ese conocimiento ancestral está intacto en algunas comunidades y podemos todavía recuperarlo. También hemos puesto 12 CETEVitos. Solo aclaro, CETEVI es Centro Electrónico de Educación Bilingüe Intercultural. Es un nombre que le hemos dado a los telecentros. Cuando vean CETEVI es sinónimo de telecentro. Entonces, tenemos 12 telecentros, 16 telecentritos que están puestos en escuelas primarias. Estos los hemos reciclado ordenadores y hemos puesto ordenadores de reuso en escuelas primarias para que los niños aprendan a jugar o aprendan jugando, por decirlo así. Tenemos cuatro ICH CETEVIs. La palabra ICH es un vocablo maya que quiere decir mujer. Son centros de tecnología administrados por mujeres y las mujeres se encargan de hacer autosostenibles en esa empresa pequeña y les enseñamos a las mujeres a depender de ellas mismas. Ya no de estar esperando en la casa a que el hombre lleve el dinero, sino que ellas también pueden ganarse el dinero. Ya no esperar a que el hombre le explique algo, sino que ella le explique al hombre y decirle, bueno, venga a usar nuestro centro y nosotros le enseñamos a usar la computadora. Tenemos 12 CETEVIs comunitarios. Los CETEVIs comunitarios no están puestos en escuelas. Están puestos en lugares donde no hay conexión y nosotros los llevamos, los ponemos con un laboratorio, una antena satelital y la gente empieza a tener acceso, la comunidad. El CETEVIs comunitarios para comunidad, el ICH CETEVIs es dirigido por mujeres, los CETEVIs son en escuelas primarias y los CETEVIs en escuelas para maestros. También ofrecemos capacitación. La capacitación la damos por medio de becas. Hemos aprendido que Guatemala en algunos sectores está mal acostumbrada a que lo que se le regala no lo valora. Entonces nosotros buscamos becas y hacemos que el estudiante pague parte de la beca y nosotros, bueno, parte de su cuota y nosotros pagamos con beca el resto. Esas becas las obtenemos por donación. Somos una institución no lucrativa y por medio de donación que gestionamos nosotros damos acceso a la capacitación para, por ejemplo, en el año 2000, al 2003 capacitamos a más de 2.400 estudiantes y un total de 500 maestros. En el año 2006 a 2007 se han capacitado 3.000 personas. Y este año seguimos capacitando y vamos a seguir capacitando. Ya sea porque tengamos becas o no, creemos que la capacitación es lo que va a abrir los ojos de las personas. Se van a poder quitar esa venda y poder ellos buscar su independencia quizás o poder buscar cómo capacitarse, cómo aprender y cómo superar. Ahora hay un problema. Nosotros necesitamos programas informáticos que promuevan el desarrollo local de regiones pobres, pero lamentablemente no existen. Yo sé que los de GeneoLinux ahorita van a decir ¿cómo que no existe? Ahí está GeneoLinux. Pero el problema es que para nosotros no existe porque nuestra gente no habla español. Nuestra gente no habla español ni inglés ni ninguno idioma. Ellos hablan su propio idioma. Y si yo agarro una herramienta como por ejemplo, agarro la más fácil de usar que es Ubuntu y les digo vengan aquí está Ubuntu y ellos van a decir ¿pero qué es archivo? ¿Pero qué es aplicaciones? ¿Pero qué es sistema? Entonces prácticamente no existe. Y como no existen herramientas para nosotros informáticas, nosotros queremos generarlas. Entonces nosotros empezamos generando primero para un sistema propietario, en este caso para Windows, algunas herramientas, pero estamos tratando de hacerlas multiplataforma. Y también queremos hacer nuestra primera traducción de un sistema operativo a un idioma maya. Aunque nosotros tengamos, insisto, que recurrir a nuestros propios gastos y subsidiar nosotros nuestros gastos. Algunos materiales que nosotros hemos hecho para la población indígena en varios idiomas están por ejemplo que es prelectura en cuatro idiomas mayas. Con este nos ganamos un reconocimiento de la Cumbre Mundial de la Informática hace unos años. Tenemos el KIEP-E que es enseñanza para neolectores, para adultos que no tienen capacidad de leer. Y con este nos ganamos un premio en Guatemala dado por el Comité de Ciencias y Tecnología, el CONCIT y la Unión Europea. Este sirve para enseñar cualquier tipo de contenido para personas adultas. tenemos, engrandezcamos nuestro pensamiento que también son actividades multimedia para niños. Tenemos la página www.aprendiendoquiché.org que es una página para que la gente que está interesada en aprender quiché pueda entrar de forma gratuita y ahí hay lecciones y hay actividades multimedia para reforzar o para aprender cómo se habla este idioma. Tenemos buenas prácticas agrícolas que es una recopilación de las experiencias del campo. Hicimos una investigación en el campo en donde todavía el fertilizante químico no ha llegado, en donde todavía no hay televisión, en donde todavía no hay corriente eléctrica. Fuimos a extraer el conocimiento de cómo se siembra, de cómo se cultiva. Lo empacamos en una aplicación donde hay avatars que explican todo este procedimiento y distribuimos ese DVD gratuitamente. Todas nuestras aplicaciones son gratuitas. Enmarcamos todo lo que se pueda dentro del open source y del software libre aunque no sea desarrollado en GeneoLinux. Tenemos un curso de competitividad que hicimos para el PRONACOM que es el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala que le enseña a las personas a ser competitivas. Son pequeñas charlas de avatars que ponen ejemplos de la comunidad para que la gente se dé cuenta que se puede ser competitivo aunque el negocio sea pequeño. Aunque sea entre tienda y tienda existe la competitividad. Existe alguien que dice bueno yo tengo ventajas comparativas y competitivas y las voy a poner en práctica. Entonces estamos enseñando esto. Algo curioso es recordar que todos nuestros materiales son en más de un idioma. Están en español y están en idiomas mayas. Algunos están en tres idiomas otros están en dos otros están en cuatro o más idiomas mayas. Tenemos el primer paso digital es un curso para hacer que personas adultas que tienen poca capacidad de lectura puedan aprender informática o computación en la computadora. Tenemos creado un glosario de 500 neologismos informáticos. Nos dedicamos a hacer investigación a hacer validación y con el apoyo de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala tenemos ya preparados términos informáticos que no existían en el idioma maya y que ahora ya existen. Esto es como la antesala para nuestra traducción de sistema operativo y nuestra traducción de aplicaciones. tenemos también la creación de nuevas palabras pero ahora en el campo de la ciencia. Estamos trabajando con Intel voy a decir una marca perdón con Intel estamos traduciendo un sitio completo a idioma quiché. Hay una página completa que se llama school.es que nosotros vamos a poner a idioma quiché para que la gente de quiché pueda entrar a la web y encontrar todos esos contenidos en su propio idioma. tenemos otro producto con municipalidades que son kioscos digitales que es una pantalla táctil para que las personas que no saben leer ni escribir lleguen y tocando y con instrucciones audibles de avatars ellos puedan obtener información. Esos son algunos productos aunque nosotros creemos que podemos hacer más porque hace falta mucho que hacer. Ahí hay unos screenshots algunas capturas de algunos de nuestros programas hasta arriba está el de las municipalidades de los kioscos digitales acá está engranezcamos nuestros pensamientos juné la recopilación de cuentos historias y tradiciones orales de las comunidades y así se ilustran mis palabras que es un clip art de la comunidad. Y muchas gracias.